Música Esas cosas simples y sencillas que nos van pasando en la vida son las que me acercan a ti a ti mi amor que estás tan lejos ahí está ese cigarrillo amargo con tus huellas de tu pintalabios esos kilómetros que nos separan hacen que huelen mi corazón escucho una guitarra que suena es mi vecino que hace música siempre pinto dibujos salen con tu cara y de pronto me acuerdo de ti Esas cosas simples y sencillas que nos van pasando en la vida son las que me acercan a ti a ti mi amor que estás tan lejos ensayo de pasar el tiempo bailando pero no soy un bailarín en todo caso me voy paseando contigo paso a paso pero no estás aquí que fracaso llevo tu fantasma en mi teléfono a veces suena pero no es tuya la llamada todas estas cosas que estoy diciendo me recuerdan a ti por quien estoy muriendo todas estas cosas que estoy diciendo me recuerdan a ti por quien estoy muriendo esas cosas simples y sencillas que nos van pasando en la vida son las que me acercan a ti a ti mi amor que estás tan lejos a ti mi amor que estás tan lejos